¿Qué es la noción de Hemisferio? ¿Qué es la noción de Hemisferio? ¿Qué es la noción de Hemisferio? Pero en este marco no quisiera hacer frente a algunas de las cosas que dijo Wolf de policía malo frente al policía bueno y cuestionar algunos de los planteamientos en términos del optimismo con respecto a la dinámica regional. Yo creo que hay una... alguien comentó en estos días justamente sobre la revista que tiene una visión optimista de la dinámica regional. Yo creo que no es optimista, es más bien realista. Pero sí creo que es muy importante no solamente la mirada introspectiva sobre la cual insistió mucho Wolf, sino también la mirada sobre cómo vamos a avanzar en una articulación, no en términos de una inserción internacional, sino en términos de una real articulación con una serie de actores nuevos, emergentes, que hace muy difícil organizar una agenda colectiva en el marco tanto de Sudamérica como de América Latina. Inclusive teniendo algunas instituciones en proceso de construcción, y debo señalar que son instituciones de muy bajo nivel de desarrollo comparativamente con otras, pero que están en proceso de construcción, pero que de alguna manera no pueden terminar de articular los intereses de cada uno de los actores regionales en términos de su interioridad nacional específicamente. Entonces, cuando nosotros vemos que la CELAC se reúne con algunos actores externos, como la última reunión de la Troika Plus Uno en Brasil con China, precedida a su vez por otras reuniones y visitas a China, a la India, a la Federación Rusa, las cumbres con la Unión Europea, la pregunta es, bueno, en realidad la CELAC logra articular un planteamiento colectivo o articula los intereses de los actores que sin ser el actor hegemónico al que nos acostumbramos históricamente como es Estados Unidos, sin embargo, hace empezar sus intereses por encima de los demás. Quizás de una manera menos radical y menos violenta que lo que nos ha mostrado la historia de relación con Estados Unidos. Y ahí es que empiezan un poco las dudas acerca de la calidad del multilateralismo y del regionalismo en América Latina. Hemos discutido aquí en algunas circunstancias el debate acerca del regionalismo post-liberal, post-hegemónico, post-comercial, post-una cantidad de cosas, pero lo que no nos queda claro es que después, en este post, que es lo que viene ahora en términos de relacionamiento en el ámbito internacional. Por lo tanto, creo que es importante tener la mirada introspectiva y valorizar lo que se está produciendo en la región, pero a la vez es necesario pensar en cómo todo esto se articula con una dinámica externa, que muchas veces implica, como decía al principio, la existencia de fuerzas centrífugas que desgarran, fragmentan o hacen cada vez más heterogéneos la región. Gracias.